El periódico anunció, el juzgado me citó Y si me acudía la cita, me guardaba la cula Pero me puse a tomar, y del caso me olvidé Porque estaba conllamado Me fueron a detener, no pudieron detenerme Porque estaba sindicado Pero eso me gusta vivir conmato Puse que al borracho no cuida el trabajo De verdad que me he olvidado Yo voy a ser temática, siempre voy a llamar Ahora estoy libre, siento malo Seguiré bebiendo ron Seguiré bebiendo ron Porque así me duele al diablo Porque así me duele al diablo Seguiré bebiendo ron ¡La puta! ¡Ay, mamá! ¡Ojalá el alma era mío! ¡Hájate la potencia al cabo! 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 ¡Hájate la potencia al cabo!